¡Suscríbete al canal! En las estadísticas, Medellín se aferra a las matemáticas en busca de la clasificación. Solo tres puntos le separan del grupo de los ocho y a falta de nueve juegos por disputar, las cuentas son claras. Pienso que tenemos que ganar seis partidos de los nueve que tenemos. No sé, siete partidos para estar tranquilos, pero bueno, eso es partido a partido. No ponen a mirar la tabla. Y para que la fórmula funcione, la agresividad en cancha deberá crecer exponencialmente para evitar quedar con saldo rojo. Nosotros dentro del terreno de juego hemos salido como a esperar un poquito y esperar que nos plantea el equipo rival y nos han cobrado. Entonces ya hemos revisado eso. Sabemos que nosotros somos los que tenemos que jugar el balón desde el primer momento e inclinar la cancha hacia el equipo rival. Además de lidiar con variantes en nómina ante las altas y bajas por lesión, en donde se destaca el regreso de Eduardo López y la ausencia de Yesid Díaz por problemas musculares. El que entra tiene que estar a la altura. Yo creo que es más entender entre nosotros mismos de qué manera hacemos sólido el equipo y de qué manera imponemos nuestro estilo de juego. La primera de las nueve finales para El Poderoso arrancarán el domingo ante Bucarabanga.